Usted sintoniza Canal 305 TV por todos los países, por Internet. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas ríos, al oír tu voz en los ojos. Muy buenos días queridos hermanos, seguidores de su programa diario de reflexión, Amaneciendo con Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le presenta la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dios ha escogido a los pobres de este mundo que son ricos en fe. La salvación se obtiene al guardar toda la ley. La fe sin obras es muerta. Así es que, queridos hermanos, la palabra de Dios dice así. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin hacer acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, atendéis solicitamente el que trae la vestidura lujosa. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decía el pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿Acaso no hacéis distinción entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amados hermanos míos, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Nos exprimen los ricos y no son ellos los mismos que o arrastran a los juzgados? ¿No, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis a sección de personas cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometer adulterio pero matas ya ha hecho transgresor de la ley así hablad y así hacéis como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Y la misericordia triunfa sobre juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento de cada día y alguno de vosotros les dice y en paz abrigaos y saciaos pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovechará? Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe con mi obra Gracias Padre Santos que está en el cielo en la tierra y en toda parte y está en mi corazón y está en el corazón suyo está en el corazón de los que lo aman que en el día de hoy nosotros podemos reflexionar de tu palabra ese gran mensaje Señor que nos hace llegar nos hace llegar para que tratemos de crear con conciencia para con el hermano para con los demás y también gracias Señor por dejar que esta palabra nosotros podamos transmitirla a todos los que en este momento se encuentran sintonizados con nosotros Señor te damos gracias también por este día te damos gracias Señor por lo que hicimos en el día de ayer por lo que vamos a hacer en el día de hoy y por lo que se hará en el día de mañana porque tú eres santo santo nombre Padre mío y todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en tu nombre lo vamos a hacer para que te sientas bien trataremos de no infringir Señor trataremos de mejorar con el hermano Padre mío trataremos de que seamos cada día más unidos en ti trataremos de que cada día tú more más en nuestro corazón y oraremos cada día para que puedas ayudarnos para que nos lleve en el camino en el camino correcto de la vida para que la familia se mantenga siempre unida Dios ha escogido a los pobres de este mundo que son ricos en fe si usted es rico en fe Dios estará con usted pero también debe hacer la obra porque pidió que se hiciera la obra haga la obra con los pobres haga la obra con el vecino haga la obra con el amigo haga la obra con todo lo demás con su familia haga la obra con aquellos que no tienen fe que Dios le dé mucha fe a cada uno de nosotros en este día para que sigamos siendo personas de bien y alcancemos la vida eterna la salvación se obtiene al guardar toda la ley los diez mandamientos es una tabla sagrada donde dices lo que debe de hacer ríjense por esa tabla que Dios lo verás con su ojo de piedad lo verás con su ojo de humildad lo verás con ese ojo de felicidad de paz y de alegría porque su hijo está con él y él siempre estará con su hijo y desde ya estará con él en el paraíso será pues hasta entonces y hasta aquí hemos llegado amaneciendo con Dios que en el día de hoy esta reflexión le ayude a mejorar su vida le ayude a que su familia viva mucho mejor gracias y feliz reto del día para todos usted sintoniza canal 305 tv por todos los países por internet llegó Paua ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe Paua Dominicana nuestro orgullo vuela más alto en eluna en el 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7